Estamos grabando este gran espectáculo para la gente de Chile, para los amigos de Argentina, la gente de España y con mucho cariño para mis amigos de Cartagena y la gente de la Luna del Pato aquí está para Araceli y para Rosita y esto que suena que hice... Vamos a bailar para producciones Johneli, producciones Carvajal, vengas, Picacho, la familia Narváez para su viejo Rubén Darváez Yo no quiero seguir viviendo si tú no estás cerca de mí Tanto sufrir, tanto llorar, tanto se defiende Tanto sufrir, tanto llorar hasta la muerte Y para Amelia que está de Correaños, con cariño Producciones Carvajal Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Si la luna sale de noche, y de diez que sale el sol Si la luna sale de noche, y de diez que sale el sol Porque no puedes venir a mi triste corazón Porque no puedes venir a mi triste corazón Y la novia de Arturo, la chola Chabuca Y para el señor Siche, el rey de las mangas, de Moncada Y su amigo Carlos, Carlos Calza Cali 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 Para el chico de pelo largo Y al bailar muy pegadito mi amor Te dirás toda llena de pasión Dame la mano, dame la otra Dame un besito, prueba de amor Dame la mano, dame la otra Dame un besito, prueba de amor Vete a llorar al río Haz a aumentar su cauce Te oí tus lágrimas finquinas Por eso mi amor, me ves que alejar Vete a llorar al río Haz a aumentar su cauce Creo en tus lágrimas finquinas Por eso mi amor, debes de alejarte Y la gente de Santa Rosa Y ahora escucha lo que te quieren los chiquis Quiereme tan solo a mí Quiereme tan solo a mí Quiereme confederé Dame, dame tu querer Para sentirme feliz Dame, dame tu cariño Para sentirme feliz Que tengo el alma, dame la otra Desde que te conocí Quiereme confederé Quiereme tan solo a mí Dame, dame tu querer Para sentirme feliz Para sentirme feliz Dame, dame tu cariño Para sentirme feliz Que tengo el alma, dame la otra Desde que te conocí Y la gente de Santa Rosa Todos ahí chicos Santa Rosa Los cheleros Mi corazón comenzó a latir Mi corazón que estaba dormido Hoy te bailaste en pie Cartabio Carabarío La sensación que era la virtud Tú te lo juras Que del amor Te lo ve ahora Mi vida Será tu mirada Será tu trampa Y mi placera O será tu cabello Llenos de calor Mi casa me acosera Me gusta sonrisa O eres de tus ojos Lo que me hicieron Solo sé qué siento Cuando yo no te miro Un dolor inmenso En el corazón Enamorado Enamorado Araceli Desde que te conocí Desde que yo te miré Con mi vida Enamorado Enamorado En el corazón En tus ojos En mirar Tu chorizo La que brindar Tu amor Tu pasión Solo sé qué siento Cuando yo no te miro Un dolor inmenso En el corazón Y la gente de Chile Arriba Chile Para María Para Mariana Marina Y el cerco Que muy pronto se va a Chile Buena cerco Picatería el cerco No hay más Y ni habrá Y la gente de Santa Rosa Para Provisiones Carvajal Ola de la mar Ola de la mar Lleva mi a pasear Con la inmensión Pasamorra Ola de la mar Ola de la mar Lleva mi a pasear Con la inmensión Oye Yuca Ola de la mar Ola de la mar Se va a ir a pasear por la inmensidad Olas de la mar, olas de la mar Se va a ir a pasear por la inmensidad Y la señora Ajos, Ajos Y de esta la gente más alegre Con las palmas arriba Y las palmas arriba Arriba, arriba las palmas ¡Pumis! Y vamos a hacer el vino Buen Arturo Para tu amor Araceli Cuando llegue el día En que me vaya Quiero que me recesó Cuando estoy en la playa Yo reconozco Tu mundo aparté Si es un mundo bueno Regresaré a buscarte Yo reconozco el mar Hay un lugar Se está desierto Me iré Con tu amor Verás mi adiós Cuando se vuelve Voy a Rosita La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la Para el Selly Para ti mi amor ¡Pumis para el Perú! ¡Claro que sí!